Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Multiplicación. Multiplicación de polinomios por monomios. Ejercicio 40. Problema número 6. Multiplicar este polinomio por este monomio. Este polinomio que tiene tres términos se denomina trinomio. Primero indicamos el producto. Se escribe el monomio menos tres décimos. De A a la 2, X a la 3. Por. En un signo de agrupación se escribe el trinomio. 3A menos 5B. Más 6C. Efectuamos este producto aplicando la ley distributiva. Esto es, multiplicamos cada uno de los términos del trinomio por el monomio. Teniendo presente la ley de los signos. La ley de los exponentes. Y el producto de fracciones. Aquí menos por más da menos. Tres décimos por tres. Ahí los numeradores son tres y tres. Y los denominadores son diez y uno. Para hallar el producto se multiplican. Los numeradores entre sí para hallar el numerador del producto. Y los denominadores para hallar el denominador del producto. Ahora la parte literal. A la 2 por a la 1. Se escribe la base común y se suman los exponentes. X a la 3. A continuación multiplicamos el segundo término por el monomio. Menos por menos da más. Tres décimos por cinco. Los numeradores entre sí para hallar el numerador. Y los denominadores. A la 2 ve x a la 3. Se deja así porque no hay bases comunes. Por último multiplicamos el tercer término del trinomio por el monomio. Menos por más da menos. Ahora las fracciones. Tres décimos por seis. Tres por seis sobre diez. Y ahora la parte literal. A la 2 x a la 3 por c. Pues se deja indicado pero en orden alfabético. A la 2 c x a la 3. A continuación hacemos las operaciones que quedaron indicadas. Menos tres por tres nueve. Decimos. Sumamos aquí me queda a la 3 x a la 3. Más. Aquí primero simplificamos. Arriba tenemos el cinco multiplicando. Y abajo tenemos un diez. Podemos sacarle quinta simultáneamente a ambos factores. Quinta de cinco una. Quinta de diez dos. Tres por uno. Tres sobre dos. Queda tres medios. De a la 2 b. X a la 3. Menos. Aquí sacamos mitad de seis. Tres. Y mitad de diez cinco. Tres por tres. Nueve. Nueve quintos. A la 2. C. X a la 3.